4 huevos 425 gramos de azúcar 125 gramos de harina de repostería sin gluten 2 cucharadas de almendra en polvo 1 sobre de levadura 500 gramos de mantequilla 4 yemas de huevo Azúcar glas Sal 100 ml de agua 1 vaina de vainilla Almendras laminadas Precalentamos el horno a 180 grados Empezamos separando las claras de las yemas Añadimos 125 gramos de azúcar a las yemas y batimos hasta conseguir una crema fina y espumosa Ahora batimos las claras a punto de nieve Si ponemos un poco de sal ayuda a que quede más compacta Las mezclamos poco a poco con la crema de las yemas Añadimos la harina, la levadura y la almendra en polvo Tamizanlas Lo mezclamos bien para procurar que no queden grumos Ahora lo ponemos en un molde untado con mantequilla y enharinado Lo ponemos al horno unos 35 minutos Yo utilizo un molde de 20 centímetros Me gusta más que quede pequeño y alto que grande y bajo Y como lo tenemos que cortar en tres partes, mejor que sea alto Corto la parte de arriba porque no ha quedado plana Hacemos el almíbar poniendo agua al fuego con 300 gramos de azúcar hasta que quede bien disuelto Hemos cortado la mantequilla a trozos Abrimos la vaina y la rascamos Ahora batimos 4 yemas de huevo con el almíbar caliente hasta que quede espumoso Añadimos la vainilla rascada y vamos poniendo la mantequilla troceada despacito hasta que quede una crema consistente Ahora tostamos las almendras laminadas Y empieza la faena de verdad Ponemos una capa de crema de mantequilla en la base Otra en el primer piso Otra en la parte de arriba Y después todo alrededor Ahora cubrimos la tarta con las almendras laminadas Acabamos poniendo las almendras que han sobrado por toda la tarta Para finalizar la cubrimos con azúcar glas ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Gracias por ver el video!